6, 8 Buscando supercargadores Claro, aquí te va a decir probablemente que hagas la parada en Getafe antes Porque a Burgos con la carga que tienes llegarías Esta velocidad es... Ves, te dice que con una carga de 25 minutos en Getafe y luego otra de media hora en Burgos Ya te da para llegar a casa con un 21% Entonces bueno, eso se irá adaptando a vuestra ruta y lo podéis ir viendo ¿Esto el móvil dónde se deja? Por aquí No puedes apoyar aquí Este no es de carga inalámbrica No, no Y no tengo... Bueno, tengo por ahí los cables, ¿no? Si no me digo que... Ah, bueno, no, pero esos no creo que no vienen con ellos Sí que vienen, creo, ¿no? Sí, sí, están aquí El USB-C Tenéis dos cables, ¿vale? Se enganchan por aquí, es muy sencillo y te puedes poner el... Igual uno no lo enganchamos Bueno, uno no vas a poner porque tienes el USB ya No, uno de ellos, solamente uno, o sea Esta tarjeta es cera Lo abrimos, ¿no? Bueno, tengo yo por ahí uno Vale Sí Bueno, ahora cargando Ahora cargando Sí, ir poniéndolo ahora tranquilamente ¿Vale? Y luego el funcionamiento básico del coche Con el móvil dentro Pisar el freno Se enciende el vehículo Metemos marcha Conducimos, etcétera, etcétera Para parar el coche Botón plateado que tienes aquí en el lateral Se pone el AP Te bajas del coche Y en cuanto detecta que no hay peso en el asiento Se apaga solo ¿El AP? Lo aparco y fuera Te bajas el AP y ya está Y te bajas del coche y listo Pues ya está, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Vale? Cacharreado un poquito Porque al final tampoco vamos a entrar a tope en detalle Porque obviamente esto es cuestión de tal Y el mapa se pone inmediatamente que me pueda conducir El mapa siempre va activo ¿Vale? Lo único es, bueno, tú puedes, digamos, poner cosas por encima Depende de lo que selecciones Pero luego por defecto siempre va a volver al mapa Y tenemos aquí el modo satélite O el modo normal La detección de tráfico Si le damos aquí Pues te indica dónde está el tipo de Google Y aquí te indica dónde están todos los puntos de carga Te indica dónde están todos los de carga en destino Hoteles, restaurantes y demás Y los rojos, los supercargadores Muy bien ¿Puedes poner un poco de música por ver el equipo? Sí, dale aquí Dejadme un momentito ¿Había alguna consulta que...? Ah, no, no, en principio no ¿No tenías que traer algún cable? Sí, efectivamente Ese os lo tengo que buscar Entonces, bueno, ir configurándoslo todo Poneros los móviles, las tarjetas Espera un poco, a ver ¿Cómo le digo que iniciar sesión? ¿Y cómo es la sesión? A ver, Aitor, ¿te has enterado? ¿Eh? ¿Te has enterado? Es que desde aquí atrás muy mal ¿Has grabado algo o no, Aitor? No ha grabado, ¿no? Yo estoy grabando